Y pues, bienvenidos, porque hay mucho de qué hablar, mucho escándalo, mucha controversia. Vayan dándole me gusta, váyanse descontrolando. Hola, producer Jesús Ibarra, ¿cómo estás? Hola, Alex, muy bien, buenas tardes a todas y a todos. Gracias por acompañarnos. Mucho de qué platicar, ¿eh? Hay harto chisme. Harto largo y tendido. Sí. Vamos a empezar con esto que sucedió ayer con la familia Guzmán Pinal. Con Luis Enrique, que bueno, pues es una buena noticia, digamos, para él. Porque él fue el que empezó el proceso legal y porque al final de cuentas, pues él estaba siendo engañado, por decirlo de alguna manera. Y es que ayer se confirmó que Apolo, su hijo, hasta ayer legalmente, y bueno, le van a quitar el apellido próximamente, pues no es su hijo. Hay una prueba de ADN que ya, por supuesto, ya se verificó. Y sobre todo es muy interesante ver todo lo que ha estado pasando, todas las reacciones, todo lo que esto provoca. Mayela Laguna compartió el resultado a través de sus redes sociales en un comunicado de prensa. Pero fue durante un encuentro con los medios que de Luis Enrique señaló que estaba desanimado por no resultar el progenitor del menor. Ya lo sabía, pero la verdad no es algo agradable. Lo que me da tranquilidad es que el niño está bien, está con su familia y está bien cuidado. Y querido, estoy triste porque yo amo mucho a Apolo y es difícil. Creció conmigo tres años y medio y completamente adorado por mi familia. Respecto al proceso legal, Luis Enrique Guzmán Pinal dijo, puede ser que Mayela tenga un poder de convencimiento, pero es muy triste que en medio está el niño. Habrá una segunda audiencia y ahí se presentarán pruebas, testimonios y decidirá el juez. La demanda es desconocimiento de la paternidad. El juez lo único que le importa es si soy el papá o no. Al dictar el juez se le quita el apellido y yo quedo deslindado de responsabilidades como padre biológico que no soy. Cabe recordar que en el 2023, cuando Luis Enrique dio a conocer que le había hecho una prueba de ADN a su hijo y no había coincidencias entre ambos, su equipo de abogados reveló en un comunicado que se iniciaba una acción legal para revocar los derechos de la paternidad. Finalmente, esto va a suceder al juez. Esto es tan claro como eres o no eres el padre. No lo es aparentemente por el proceso de este examen de ADN y pues automáticamente le quitarán la responsabilidad. Le quitarán todas las obligaciones que tenía. Fíjate, dice estoy tranquilo porque el niño está con su familia. Sí, con una mamá así yo no estaría tranquilo. La verdad no. Que inventa semejante mentira sin importarle dañar a su hijo o utilizándolo para algún fin. Pero fíjate que lo más increíble, yo estaba leyendo que ella quiere continuar con el proceso ya sabiendo que no es hijo de Luis Enrique. Sí, porque envió un comunicado. Lo quiere obligar a mantenerlo. Aunque no es el, aunque ella ya aceptó ya. Sí. El padre no biológico. Claro. O sea, puede obligar a mantener. Según yo no. O sea, pero a veces lo que pasa con estas personas es que están mal asesoradas. Aparte es una burla, ¿no? Bueno, aparte de una burla, no sé si sea delito. Ayer veía yo a la Guzmán, Alejandra Guzmán, a hablar del tema y decía, pues es que cómo hubo toda esta planeación maquiavélica, cómo hubo todo este plan de llevar a Luis Enrique a una supuesta paternidad, pues porque había un interés económico de por medio. Él finalmente es hijo de dos importantes famosos del mundo del entretenimiento, doña Silvia y don Enrique, por supuesto, que dejarán herencias, ¿no? Que los están heredando algunas cosas en vida. Aparte una herencia por todos lados, ¿no? Una, le llaman la dinastía final, la fama que les da el ser de esa dinastía, pues casi casi tienen la carrera asegurada, la carrera artística, ¿no? Ajá. Se les abren las puertas. Y si a eso le sumamos herencia en Villullo, pues... El teatro, casas... Se vuelve más apetecible, ¿no? Sí, sí, sí. A mí me da mucha risa que entrevisten a Efigenia. Efigenia. Porque me da mucha risa porque ella ya se siente parte de la familia, ¿no? Y le preguntan y yo digo, pero es un tema meramente de la familia, es decir, ella no tendría por qué estar opinando si sí o si no. Y ella dice, oye, yo ya les había dicho, yo ya les había dicho que sí, que esto era un engaño. Y dice, ay, señora, usted cállese. Usted siente así, usted no tendría por qué hablar. Pues a lo mejor, doña Silvia, es que ya eres parte de mi familia. Es la hija perdida, doña Silvia, al final. Tantos años trabajando con doña Silvia, ya la debe conseguir, le debe tener algún cariñito, ¿no? Oye, y luego ayer, Carl Uriel, este chico que a mí me sorprende como tan joven logra tantas exclusivas y es tan movido, tiene tanto olfato. Y él publicó la prueba de ADN, él publicó los resultados. Ah, sí, ya directo. Ajá, y entonces ahí decía, este, me lo mandó por Watts, lo publicó en sus redes y era 0.0000000000 coincidencia. Nada, nada, ni Primo Lejano, ni nada, nada. Te lo juro que decía eso, 0 puntos, yo no sé cuántos ceros leí. Y yo decía, órale. Por si había alguna duda. Por si había alguna, alguna pequeña duda, ¿no? Entonces. Aquí también llegamos a pensar, ¿ves? Ay, obvio. Pobre, doña Mayela, pues cómo se la están jugando. Es que actuaba tan bien su papel. Sí, aparte, pues ya ves que son perris, los de los Pinal Guzmán son perris, ¿no? Si entre ellos, si entre ellos se agarran de las greñas y se hacen cochinada y media, ¿no? Peleando por dinero y todo. Sí, el que no sea, el que le hayan querido hacer la trastada no quiere decir que sean así como que la gente le interesa. No, no, es para empezar, es un, es un, este, un mini, ¿no? Ajá. Desde ahí. Segundo, este, todo lo que ha estado pasando, que ya lo hemos venido comentando, eso no borra la otra historia. O sea, este es un caso en específico. No es el padre de Apolo, ¿no? Ajá, no es el papá de Apolo, se la quisieron aplicar. Ajá, pero todo lo demás que se ha dicho, pues ahí está documentado. Sí. Entonces, aquí obviamente pensábamos que este poder que tiene la familia en todo sentido, desde una relación tan cercana que tienen con Chapoy, etcétera, decías, no, pues es que sí, puede ser que no sea verdad. Puede ser que sí. Alessandra Matadamas, pero sí se parece a Ale Guzmán. Ah, pues vale, le va a hacer juicio a Ale Guzmán. Es tu hijo, Ale Guzmán. Sí, eres un tía. Ah, es tu hijo, yo no sé cómo, pero ya es que se lo querían. Ay, te voy a dedicar. Luis Enrique. Bueno, así va la historia. Esta es la primera nota, esta es la primera nota, Sara. Oh, sí. ¿Te gustó o no te gustó? Dice Juan Ríos, no estoy de la parte de Luis Enrique Guzmán, pero esa Mayela no solo lo engañó, él nos engañó a todos. Ah, sí, estamos en el paquete. Estamos indignados todos, ¿eh? A todos nos mentiste. Nos mentiste, María Mayela. Anda, ya anda un culo quedando como payaso, metiendo la cara por ti, Mayela Laguna. Bueno, Ana María Alvarado hasta perdón le pidió a su audiencia. Ya pidió perdón. Ya pidió perdón por haberle creído. Ay, no, también nosotros hay que pedir perdón. Por mi culpa. Sí, por mi culpa. Perdón, doña Silvia Final. Perdón. Ya sabe, doña Silvia, que el niño no es un nieto. Ya supo, ya supo. Que ya supo. Pues eso dijo Efigelia. ¿Para qué le dicen, hombre? Pues ya. Que ganas de mortificar a la señora. Pues sí. Además, llévenselo, pues si no hay niños en la familia. Ajá. ¿El niño qué culpa tiene? El niño no tiene la culpa de nada, ¿no? Y el niño... Aparte, el niño tenía una imagen, ¿no? Ah, mi abuelita, mi abuelito. O vi, mi papá. Mi papá. Ajá. Ajá.